Música Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de El Gran Viaje, en esta ocasión vamos a conocer un lugar místico y bastante natural, esto es Jamurca, acompáñame. Jamurca se encuentra ubicado en un poblado del municipio de Compostela Nayarit llamado Las Varas. Este místico lugar la comunidad de los huicholes lo usaba como un lugar de purificación, Jamurca cuenta con albercas naturales que contienen aguas termales y suelen ser curativas para distintas enfermedades. El sitio se encuentra en una zona serrana y esto le da un toque bastante peculiar y místico, además cuentan las personas que este lugar ha sido testigo de grandes milagros de sanación e incluso hicieron un pequeño parque para realizar ejercicios terapéuticos. Cuenta con un jacuzzi donde se recomienda no estar más de 20 minutos debido a su temperatura que casi rebasa los 50 grados. Además cuenta con un par de pequeñas albercas para que los niños también se diviertan bajo la sombra y claro con dos albercas grandes para la gente adulta. Visita Jamurca, un lugar lleno de magia y sanación que te va a sorprender. Y bien amigos, ¿qué les pareció este maravilloso lugar? Les dije que les iba a encantar. Nayarit nos está esperando con los brazos abiertos, claro, para conocer Jamurca. Recuerda que el gran viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida te está esperando. Yo soy Alejandro Vela y te recuerdo que nos puedes seguir a través de Estudio 21 en todas nuestras redes sociales como Estudio 21, Estudio 21 Nayarit y Estudio 21 TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!